¿Cómo están amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Ale y esto es Chango Play. Buenos días amigos. Al día de hoy estamos de vuelta. Traemos una revancha increíble, sumamente impresionante. Algo que difícilmente habían visto en un canal de videojuegos. Así es. Al día de hoy vamos a ver qué evento hay. Es que no les voy a mentir, no he checado, no he visto si hay algún evento o qué está pasando en nuestras vidas. ¿Qué hay de nuevo por estos rumbos, en estos sitios recónditos de Gears of War? Ah mira, carrera armamentística, buena fortuna. Mata al enemigo usando casi todas las armas de Gears. Cada tres bajas cambia el arma de tu equipo por un arma aleatoria de la lista. Que es justamente lo que yo quería. Eventos. Bien, 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 todo bien. Los personajes, uff, increíble, a tope. A tope, tío, te estoy hablando que soy español. No es cierto, soy mexicano. No se crean, no se crean, yo se lo había creído, güa. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? Mmm, que empiece la matasona. ¿La zona de matar? Ajá, ajá. A caray, a caray, a caray. Bien. Vamos a darle durísima. Humanos. Vamos a ver, vamos a ver por acá, por la derecha, porque vamos a flanquear. Por la derecha, mira, tenemos de este lado lo que viene siendo la baja, allá. Ahí se está viendo, ¿ahí hay alguien? No. Te quieren chacalear. Te quieren chacalear, bro. Ay, la mataron mal. Sí, no, carnal. Sí, bro. Sí, bro. Ahí voy. Sí, bro, no lo maté, bro. Es que me lo maté, bro. Ay, fallé, bro. Más tejos, bro. Ahí está. Mira, sobres. Uh, divísimo, del revés. ¿Qué es eso? Ah, ok. Le di en la tatema, ¿no? En la cholla. En la chompa. No. No. Ahí voy. Ay, canijo. No se está, bro. Pensé que me iba a matar, bro. Sí, bro, mira. Por eso te voy a matar. Bro. Ay, última la puntería tengo, bro. Ay, bro, no. ¿O vieron eso, bro? No, bro, fallé, bro. ¿Por qué digo tanto, bro? Ese no es mío. Mátelo. No, no lo maté. El chiste, amigos, yo sé que ustedes si juegan en Gears odian que... Ah, me lleva. Yo sé que odian que les roben su baja, pero en este caso tenía que hacerlo. No estaba seguro si lo iba a matar y mejor eso. Una baja segura a una baja insegura. Pues sí, wey, no mames. Que yo, por ejemplo, odio que me quiten mi baja. Me enoja. Me frustra. Oh. Ah, The State of P.K. Gran juego. Hay que subirlo al canal, ¿no? ¿O no? Sí. Mira, bro. Un enemigo. Un malo. Ah, tengo la marzaca, marcaza. ¿Esto? ¿Cómo se llama? La macana. Sí, bro. Sí, la macana. La macana. La macana, bro. No. Me quedé sin... Ah, qué tal, ¿eh? Esquive. Soy perro. Ahí, wey. Ah, caray. Yo pensé que era nuestro. Fuimos timbados. No lo vi bien. No lo vi venir. Me lleva. Afilerazo. Vámonos, bro. Vámonos, cachillo. Corre, perra, corre. Vamos bien, ¿eh? Vamos llevando. Hola. Achis, achis, los mariachis. Esta onda en realidad no me gustaba, pero ya cuando le vas agarrando la onda, ya está chida. Sí, bueno. ¿Quién tiene hambre? Ups, fallé. Ups, voy a fallar. Ups, casi. Ah, millón. Armas de carrera armamentística. Uy, sobres. Uy, se cayó mi personaje. Mira, culo que era azul. Un lado, bro. Me estorbas, bro. Boom. Ahí, güey. Ay, pero es una hija de enemigo. Ahí está. ¿Sí, no? Sí. Ahí, güey. Toma. Quilegazo. Ahí está. ¡Agaralo, agáralo! Ahí está. Falta el respeto. Uy, te falta el respeto. Ah, me lleva. ¿Por qué me matas, bro? ¿De eso se trata el juego? ¿O qué es que no entiendo aquí esto? Sustos que dan gusto. Ven para acá, güey. Mira, ven. ¿Para qué o qué? No, pensé que lo... Ahí sí. Sí, lo haré. Otra vez. Qué ludo, qué ludo. No, levántame, levántame. Levántame. ¿Dónde estás? Oh. ¡Aú! Purísimo. Sabrosísimo. ¿Ponemos? Ahí está. ¿Por qué somos tres? Orale, y ese... Ah, pues... Oye, está chino, ¿no? Me gusta. Me parece al Hellboy. ¿Se ve chido? Anda, a Hellboy. Se ve chido, pero a la vez no me gusta porque no me gustan los... Ay. Este... Opa. Está chido ese skin, pero no me gusta porque no me gustan los gordos. ¿Qué pasó? O sea... ¿Por qué? Me sigo a la mamá. Qué bueno que no me mató, bro. Ay, güey. ¿Por qué me pusieron en el pan? No iba al final casi. No me mates, bro. Fue como alato. Sí, va. No me mates, bro. Te quiero mojarme. Osoma la cabeza, bro. Ah, sí. Muérde el sim. No le di. Ahí está. La bala fría, papi. Ahí está. Es durísimo. El caminoso. Es sabroso, exquisito, es delicioso. Saquen. Paquétela. Paquétela. Dale. No, 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 bro. Mira, bro. Ah, tiene la protección contra generación, bro. Ahí, güey. No pudiste contra mí. Mi mente es superior a la de los demás. ¿Por qué no puedo dejar de decir, bro, bro? Espera, ya viniste. Ay, güey. Pensé que me iba a disparar. Bro, sube. No me mates, bro. ¿Viste como me mató, bro? Agua, tú te caigas, güey. Casi me caigo. Oye, buenísimo ángel antibacterial, ¿por qué, bro? ¿Qué onda, perros? Recuerden lavarse las manos. Recuerden lavarse las manos, bro. Lávense las manos en tiempo de coronavirus. Lávense las manos en tiempo de coronavirus, bro. Dale, dale, dale. Yo digo corona, tú dices virus. Tú dices virus y tú no mató. Lo mató. Lo mataste. Le dio una patada. Se murió ese. Se murió, bro. Están disparando. Están disparando. Tú eres la enfermedad. Y yo soy la cura. Nos vemos. Suscríbanse a Changoplay. Oye, la verdad, sí. Lo están haciendo cachos, güey. Tus números no fallan. Tus números matemáticas son exactos. Matemáticas, hijo. Ah, fallé. Mira, ahí está. Ay, me va. Me va a uno. ¿Te va? La filería. ¡Mure! Chilo, ¿pa' qué, no? Sobres. Sobres, banda Max. ¿Qué tal, eh? Apágetela, apágetela. Mira, filerazos, papá. ¡Mure! ¡Pagar! ¿Por qué no nos mató? Si estoy yo apretando, ve. No. ¡Ay, qué tamaño! Y... Gracias, gracias por sus aplausos y... Por un momento pensé que iba a quedar en MVP. ¿Por cuánto me ganó? ¡Ya! También le dejé ganar. ¡Qué agradable sujeto! Amigos, ha sido increíble. Ha sido durísimo. Ha sido... ¡Fua! La matazón. Casi, casi llegamos al MVP. No se pudo, pero tal vez mañana, tal vez pasado mañana, tal vez otro día. Pues nada, amigos, yo me despido. Ya saben que está muy chido que dejen su like, que dejen comentarios, que dejen buena vida. Que hagan peticiones de juegos. Nosotros haremos todo lo posible por traerles esos juegos. Los invito, amigos, a que se suscriban, para que cada vez seamos más. Cada vez seamos más. Activen la campanita para que les llegue una notificación de cuando se suba un video. Bueno, amigos, yo me despido. Gracias por todo, por el apoyo. Soy Ale, y esto fue... ¡Chango Play! ¡Suscríbete al canal!